Música Muy buenas gente, bienvenidos un día más al canal de RubioGamer, bienvenidos a Amnesia de Darkest End Vamos a continuar por donde lo dejamos, acabábamos de salir de la prisión y nos habíamos introducido en las alcantarillas No sé que preferís realmente, si la prisión o las alcantarillas, pero ninguno de los dos sitios es bueno, vale Yo lo dejo ahí, ninguno de los dos sitios es un lugar agradable Así que, bueno, lo de siempre ya sabéis, tenemos un monstruo detrás, el hijo de puta da mucho miedo, vale Y no se va a cansar de perseguirnos hasta el maldito final del juego Así que, vamos allá, vamos a continuar con la aventura de Daniel Por intentar descubrir qué es lo que está pasando en ese castillo y qué tiene que ver el orbe Con el monstruo y con el castillo y con todo en general Ese maldito orbe que parece ser el centro de todo Vale La luz Para que no refleje, es que este es un nivel muy oscuro, tío Y no quiero que la luz me refleje porque No veo una mierda, si no es No me digas No iba a ser tan fácil como entrar en las alcantarillas y salir inmediatamente Vale Estamos en una especie de cúpula con puentes colgantes por ahí Otra escalera por aquí Y escaleras que están rotas, por cierto, y no sube suerte Y de momento solo tenemos un camino disponible que es este Así que vamos Y el agua es demasiado profunda para atravesarla de forma segura Vale Para entrar en la cloaca primero se debe vaciar Pues Ya lo sabemos Lo que me intriga es que solo hay un camino Y no se puede ir Ah, vale, aquí hay una palanca Vale La palanca está atascada, es necesario engrasar sus engranajes Vale, pues eso ya me deja sin opciones completamente No puedo ir por ese camino, no puedo accionar la palanca ¿Qué es lo que puedo hacer? Esa es la gran pregunta Oh, se me está ocurriendo algo Eso es agua realmente Pero... a ver No se puede utilizar este artículo de esta forma Vale, 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 pero... Si pongo esto aquí A ver, tengo que engrasar esa palanca de alguna forma Y la única forma de engrasar eso es con aceite Y aceite no tenemos Voy a intentar utilizar... Todo, todos los objetos en... En la palanca No 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 Vale Pues ya me dirás... Ah, coño, mira esto, tío Se necesita un recipiente para transportar el aceite Coño, se está viendo aquí Perfecto Con esto podemos engrasar la palanca Y seguramente esta palanca lo que hará... Será bajar la escalera No me jodas, tío Cada vez tenemos un problema distinto Arriba Y abajo otra vez Venga Esta vez sí que lo vas a partir No Otra vez Vamos Abajo Venga, ahora sí, coño Perfecto Vale, pues Nos vamos para arriba Sala de control Coño Qué malo está esto Un momentito Ahora vuelvo Bueno, no, ahora vuelvo No, coño Si tengo... Espera tu momento Porque... Esto está muy malo Necesita azúcar Vale Venga, va, va, va No estamos aquí para perder tiempo Bueno, mientras escucháis eso Ahora está más pasable Sí, sí, sí Vale Sala de control Desde aquí supongo que... Podremos... Vaciar el desagüe Pero... El monstruito Va a estar esperando En cualquier rincón Y lo sabéis Y todos lo sabéis Joder Que ese hijo puta Va a estar En algún sitio A ver... A ver... Tres ruedas Podemos girarlas Sí No están atascadas Ni nada Pero no sé Qué es lo que hacen exactamente Vale, estoy viendo un... Aquí unos pesos Supongo que los subirán Y los bajarán Efectivamente Subimos y bajamos los pernos Los pesos Es decir Los pernos son otra cosa Vale Como no sé exactamente Qué utilidad tiene eso Ahora mismo Vamos a la otra sala Vale Aquí tenemos una tubería Y más... Más contrapesos De estos Joder Vale Y aquí tenemos algo Cuerza pesada Vale, pues no pasa nada La abrimos así Vale, pero se cierra Poco a poco también Ahora la pregunta es ¿Pasamos o no pasamos? Va, pasamos Total Vale Podemos abrirla Desde el otro lado Eso es lo importante Y aquí tenemos más habitaciones Tío Esta vez con palancas Vale Manivela de madera Pues esto tampoco es el De momento Palancas Que si las bajamos Baja el pistón Sigue bajando Sube Y vuelve a bajar Por lo tanto Esta la subo Y esta también Perfecto Vale Este puzzle Era fácil De momento Tenemos una de las salas Completas Vamos a ver la segunda Vale Vale Estos objetos Tienen un brillo Morado alrededor Si os dais cuenta Vale El brillo ese Que tienen moradito Significa que nos van a servir Para algo Mira tú Aceite en el sitio Más insospechado de todos Perfecto A ver Se ha quedado atascado En el sitio Vale Esta también Bueno pues nada Tenemos todas las manivelas Atascadas ¿No? ¿Me equivoco? No me equivoco Todas las manivelas Atascadas Vale Vale Tendremos que revisar Creo yo Que el sistema De tuberías Porque habrá algún sitio En el que faltara alguna Por huevazos O incluso Lo que podríamos hacer Es recoger Esta de aquí Y llevarla A otro sitio Que un momento Si no me equivoco Aquí tenemos otra puerta Que vamos a investigar Efectivamente Vamos a encender Relitas Que eso nos va a dar Una ventaja Exquisita Vamos a ver Bien 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 Creo que tiene que estar Exactamente igual Que en la otra pared Así que Esta No debería ir aquí Esta Pues vale Ah no vale En el medio ¿No? What? O sea Vale Pues entonces no tiene que ser simétrico Pues así mismo ¿Qué creéis que os tío? Go Vale Por aquí tendremos Otra tubería De hecho De hecho las vamos a pasar Ya todas Antes de Antes de nada Bueno no quiero estar Yendo y viniendo Tío Todo el rato Vale Aquí hay otra Necesitamos la cuarta Que estoy por pensar Que había una En cada habitación Y estas ruedas Sigo sin saber Para que sirven O sea que Luego nos encargaremos De ellas Si no me equivoco La cuarta Tiene que estar aquí O no Bueno Nosotros ponemos Las que hay Y si falta alguna Pues ya Nos las apañaremos ¿Bien? Si Si que va a faltar una Y no sé dónde están No te pongas así Que falta una palanquita Aún ¿Qué hago? Intentar arreglar El mecanismo Que lo tienes Todo jodido Por aquí Espera un momento Que aquí hay una nota A quien no hemos leído Madre mía 13 de enero De 1799 Ningún hombre Podrá igualar El trabajo Y las ideas Que he empleado En esta máquina He visto morir Generaciones y generaciones De hombres Desde mi primer intento De reconstruir el diseño Que encontré A partir de la Armazón de madera Las limitaciones De este mundo Han dificultado Increíblemente Mi trabajo Y me han obligado A construir algo Casi cientos de veces Más grande Que el delicado Artilugio Que intenta imitar Sin mencionar El flujo De rayos domados Sustituido De forma rudimentaria Por vapor a presión Que se abre Paso por tuberías Y turbinas Me avergüenza pensar En lo que el inventor Habría pensado De mi monstruo Mientras el trabajo Mientras el trabajo Con una lupa Para fijar con cuidado Todas las piezas Yo he puesto a cinco hombres A erigir una torre De hierro forjado Con la esperanza De que tenga Una ínfima parte Del poder Que se encuentra En el relicario Del viajero Y un yesquero aquí Tampoco había recogido Falta una tubería En teoría En principio A no ser que Que en los otros dos huecos Que en los otros dos huecos No vaya nada Falta una Señora tubería Hello Pues yo no soy vosotros Pero Yo no veo Ninguna otra tubería Chavales Hola Pues no No hay ninguna Otra tubería Vale 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 Y Estos Estos pesos Que como Como se supone Que Como se supone Que van Porque de esto Si que no tengo Ninguna pista Absolutamente Es que claro Esto puede ir En infinitas posiciones Tío Pero en infinitas Ah vale No Tengo que tomar El modelo De esto Joder pues Para tomar El modelo De esto Vale La que está Más cerca De la tubería Va Casi arriba O sea Casi a la altura De la tubería De arriba Más o menos Vale Si Está exactamente La sala igual Simétrica Vamos a intentar Igualarlo No No tanto Ahí Más o menos Diría yo Vale La del Medio Está Más arriba De la tubería Más arriba En comparación De la tubería De la pared Del fondo Y esta Está un poquito Más abajo De esta especie De unión Vale Venga Un poquito más Yo diría que hay Sí Más o menos Y esta Vale Ahí No es exacto No es exacto Exacto Al milímetro Pero Cerco Bien En principio Chicos Hemos terminado Aquí Se habrá vaciado Ya La alcantarilla Y podremos Y podremos Entrar Vale Chicos Rezad Para que no Tenga que Volver Pues si Tengo que Volver Good Vale Chicos Misterio Resuelto Soy Lo más Estúpido Que existe En el universo Aquí hay Dos palancas Y no me había Dado Ni maldita Guenda De que Estaban Las dos Dos palancas Así que Vamos a Empezar a ser Un poco más Inteligentes Vale Y a fijarnos Un poquito más En las cosas Bien Se nos abren Dos caminos Rectifico Un camino Vale Uno No dos El puente Está atascado Y necesitará Un empujón Para desplazar Pues bueno De momento No hay empujón Que valga Y nos vamos Por esto Cisterna Vamos allá Comer Do De De Cisterna También puede ser usado por todo tipo de propósito Como el trinco Bueno, eso también Pero principalmente para correr diferentes máquinas Ah, como el agua Exactamente Seguro Molinos de agua, si Que no fuesen máquinas de tortura y cosas Bueno, voy a intentar tocar el agua Lo menos posible Porque ya se sabe que Aquí el agua es el mal En este juego tocar el agua es igual a muerte Absoluta y total Sobre todo si aparece el monstruo del agua Que no lo dudéis chicos, aparece Ahí estás, ¿verdad hijo de puta? Ahí estás As of August 1839 There is no denying that Alexander puts a lot of faith into what I can only describe as magic I'm not surprised Even while traveling across Europe I assumed I would have to embrace the supernatural to save my mind and life As a novice I do everything in my power to stay focused and not dwell too much on my own doubts Alexander woke me up early and told me it was time we got started on our work He was obviously excited to get going and we headed downstairs to the old dungeon where he preferred to attempt his rituals It turns out that Alexander is a true renaissance man paralleled only by Da Vinci I'm sure He showed me several rooms fitted for specific research such as anatomy studies, alchemy and botany The crown of Brennenberg must be the inner sanctum A most hallowed ground where we shall attempt to permanently banish the orb's shadow Go Bueno, en go 1 Realmente vamos a girar la manivela Desvío del agua del arlo Vale, hemos iniciado algo Ah, hay válvulas en la cisterra para desviar el agua del válvula Gracias por aclararme una cosa con alguien O sea, pues Como me caiga Yit Estoy muertísimo Bien Gracias por el aceitito No me apetece Arriesgarme a un salto tan difícil Prefiero saltitos más compensados Bueno, ahora me tengo que tirar solo Poco a poco Vale Lo tengo bastante claro Puente, cadena Pues puente, cadena A ver si no, de qué forma Bien Estos son los puzzles que no me cuesta mucho Los de obviedades Y estos son los que sí que me cuesta un poco más de resolver Los de cómo coño cruzo ahora Vale, por aquí No problem Siguiente nota Válvulas en 1839 y los medios de la ciencia para que se descanse la estima. Pero de repente, la luz blanca se descanse por rojo, y las paredes se descanse con un tisque pulso que resonan con la escena. Alexander se descanse en un poco de cintura y la cosa no se descanse. A ver si, la luz del cintura es más cerca de que pensaba Alexander. Dice que debería preparar un ritual de la mañana. Desde luego que tienes un mal presentimiento Te está persiguiendo un puto monstruo al que no puedes matar Pero el presentimiento bueno no es, obviamente Vale, y ahora, chavales, viene el momento crucial En el que voy a tener que tirarme al agua para acceder A la siguiente Vale, uh, shit Vale, me relajo, me relajo Tranquilidad Joder, que rapidez Lauda, ¿no? Uh, cuidado Está ahí, está ahí Si todos lo sabemos que está ahí En un Sanctum con la luz blanca Realizé que tuvimos, pero teníamos el potencial del orbe Esto podría ser más que escapar de una oscura Podría ser el comienzo de algo realmente extraordinario Pues de ser así ten cuidado porque a lo mejor Alexander intenta robarte el orbe O hacerte algo malo Desvío del agua de la placa Vamos a ver Y nos queda una tercera manivela que no hemos presionado Me viene Me viene La tercera manivela que no hemos presionado estaba por aquí Y me he olvidado completamente de ella O sea, he cogido la nota y se me ha ido la pinta Bien Fontanero Logro desbloqueado Soy Super Mario Bros Soy Super Mario Trabajo en fontanería Adreglo cañerías Uh, no me gusta tu actitud, eh Pero no me vamos a pillar Porque me voy ya mismo Por ahí voy Chao, chao, monstruo del agua No has tenido tiempo ni de olerme, cabrón Ni de olerme Mira lo rápido que he sido Uy, hostia Hay que hacer salditos Y... Aquí sí que no sé qué hay que hacer Y... Uy... Uy, no me va a dejar Ya qué, ya qué Y... Yo... Uy, uy, uy Uy, uy Uy, uy Uy, uy Uy, uy Estoy pensando en que me puedo subir a ese puente Y de ese saltar a este Y de esta a la puerta Es lo que vamos a hacer Creo que me da tiempo Antes de que empiece a subir O incluso en el momento en el que empiece a subir Pegar un saltito y subirme Vamos, 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 vamos En teoría tiene que subir Vamos Hello Ahí estamos, ahí nos entendemos ya un poquito más Bien Vamos a dejar que suba del todo Si no, no creo que lleve Este Daniel Precisamente la velocidad de carrera no la tiene muy elevada Ahí estamos Ahora sí me echó un daño de la host Y aquí la vida No sé si se cura Con el paso del tiempo, creo que no Vamos a curarla con lauda, no hay punto Incluso con uno más ¿Y con otro se puede? Sí ¿Y con otro? Pues bueno, a tope, tío Gastamos todo el laudano que Tampoco es cosa de tenerlo ahí Madre mía que poco me gusta esto No, no creo Exacto, por ahora Let's get this out of here So we can get some peace Yes, let's Where to? Just down the corridor To the morgue Are there more Dead men there? You did well, Daniel Come Let's get going Estos son los típicos pasillos que ya empiezan a no gustarme No creo que nadie te ayude, amigo Vale, pues aquí tenemos algo que no sé lo que es Espera Que ya puedes intentarlo Bueno, vamos a pillar esto ya Tuvo de cobre Y ha notado algo Tuvo de cobre fino encontrado en el depósito de cadáveres parece una pieza de una herramienta quirúrgica Ok Somos de todo Somos fontaneros Somos cirujanos De tal Aquí ejercemos cualquier profesión ¿Qué coño está pasando? ¿Por qué voy más lento y mi respiración se acelera? Creo que no me va a gustar lo que vaya a entrar aquí dentro El cuerpo está aún rígido por el rigor mortis y no puedo llevar muerto más de un día ¿Esquero? Sí, nota Brote de plaga Finalmente he descubierto a qué se deben las misteriosas muertes de los criados y los prisioneros Parece que la cloaca abierta recientemente como medio de transporte está plagada de un peculiar hongo venenoso Las víctimas parecen haber sufrido un brote extremadamente rápido de una enfermedad que afecta a todo el cuerpo Algunos de mis hombres, incluido yo, se han salvado afortunadamente de esta calamidad Pero está claro que esto paraliza mi progreso Los prisioneros mueren rápidamente y su esencia vital contaminada carece de la energía que busco Debo empezar inmediatamente a buscar una vacuna Vale, otro orbe de esos, tío Otra especie de... De cilindro, tío Primero la nota Enseño con vacunas La vacuna que permite que mis hombres trabajen en la cloaca llena de hongos es un éxito confirmado Lamentablemente solo se han curado algunos de los criados ya que el procedimiento ha resultado difícil Los otros fallecerán y al final tendré que crear más de ellos Para que mis experimentos sigan funcionando Ten en cuenta que una inyección de sangre vacunada funcionará como protector El tiempo suficiente para atravesar las cloacas sin ningún riesgo de infección Será perfecto para transportar prisioneros Vale Temo por Daniel por su insensatez Está corrompido por la sombra que se acerca y no será capaz de atravesar la puerta ¿Podrá aceptar esto al final? Mi amor, he visto el mal en él ¿Cómo voy a confiarle en la verdad? Qué cruel ironía que tenga que hacerle a él lo que Agripa me hizo a mí ¿Qué es lo que está pasando aquí? Madre mía, tío Una cantidad de cuerpos, ¿no? Joder, tío Increíble Pero además es una maldita barbaridad Lo curioso es que no hay nada, tío Están los cuerpos, pero nada más Hay unas flores ahí, y punto Vale Hostia, me he quedado sin aceite, tío Madre mía, qué liada, chaval Vale Habíamos dicho que esto era una herramienta, ¿no? ¿Y se puede combinar con esto? Sí, efectivamente Jeringuía, tuve el cobre con una aguja hueca acoplada Pues con esto podemos hacer algo en el cuerpo, seguramente No No puede penetrar el cráneo Vale Pues esto Como Vale, sí Esto sí puede penetrar El taladro se ha roto y ya no es útil Joder, pues anda Que romperse por Agujerar un cráneo Vale Y esto ahora sí que ya Nos va a servir Vale, chavales Acabamos de resolver un puzzle No es necesario volver a inyectar la sangre ¿Qué es exactamente lo que hemos conseguido con esto? Y dale Hay recuerdos Entradas, notas Vale Pues... Suficiente En teoría Es... Por favor No vengas Mister Monstruo Que te conozco Hostia, mi cordura, chaval Mister Monstruo está aquí Hostia, Daniel Por favor, recupérate Ya estás empezando a alucinar Joder ¿No ves que estás en la luz? Estás en la luz, tío No te preocupes Sí, hay cadáveres a tu lado Pero da igual Estás en la luz A ver No estoy mirando al monstruo Ni estoy presenciando nada raro En teoría te deberías curar Venga, tío No puedes estar así cada vez que pasa algo raro Por Dios Cagao Es que ahora Es que ya digo Es que no tengo ni... Mira, tío Es que es incontrolable No puedo hacer nada No puedo hacer nada, tío Cuando se pone así No puedo hacer nada, tío Con el personaje Voy a salir de aquí Porque es que... Vamos Mira, tío Sigue borracho el tío ¿Pero qué te pasa? Joder Vale No, vamos a ir con el personaje Borracho de miedo O sea, es que Se pone borracho de miedo Simplemente Sin aceite, tío Y sin nada Es que nada, tío Vale Vale, coño Ya está bien Mira, tío La diferencia Ah, no Aún no está bien Cloaca Pues nos vamos, chavales A la cloaca Vale, ya estamos bien Coño, menos mal Vale No quiero bajar Si os digo la verdad No quiero bajar Pero he de hacerlo Para progresar en el juego Así que Es lo que hay Daniel Daniel, no empecemos A estar cagado, eh Por favor Que sí Que es el puto monstruo Que está ahí Muy bien Felicidades, tío Ya está No pasa nada Tírale la lamparilla A la cabeza Aunque sea Y este monstruo Está feliz Porque estoy aquí Bueno, he de recordaros, chicos Que voy sin lamparita Voy a pelo Con los hiesqueros De mierda Vamos a ver Mister monstruo Tú y yo Vamos a charlar ¿Vale? De hombre a hombre Escaleras que no pueden utilizarse Genial Vale Esto está bien Esto está bien Vale Mister monstruo De momento No se está portando No se está portando mal El barril contiene La La toda La toda La carga de aceite Muy bien La traducción Sí, genial Sal Farolillo a tope, chicos Que es lo importante Creo yo ¿Y ahora qué? Esa es mi pregunta Notita Las dos palancas Controlan la ruidosa máquina Vale O sea que me tengo que guiar Por el ruido Para saber si esto está bien o mal Ah La tengo que parar ¿No? Sí, la tengo que parar Pero Escuchando Ahora se ha dejado De escuchar Muchísimo Ahora se escucha más Y ahora mucho más Vale Pues la posición correcta En principio Mister Hostia El señor amable está ahí ¿Eh? Hostia 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 ¿Yo qué hago ahora, tío? Que no puedo esconderme En ningún sitio aquí Espera, sí Aquí, aquí Aquí Aquí, aquí Hostia Como no te escondas, Daniel Vas a morir Pero de formas descabelladas Aquí detrás del barril El barril es mi amigo Hostia puta Estaba delante de mí Pero en mis morros Con la calma Con la calma Poquito a poquito Pasito a pasito Chavales No, vale Por aquí no era Mister monstruo No tiene pinta De estar aquí De momento Y esta es la maquinaria Vale Vale, supongo que tendremos que encontrar una segunda sala Para terminar de parar ese morir Vale Pues vale Escrito Está en el sitio más recóndito, tío Parece que la tubería está suelta Ah Bien Una tubería está suelta y pierde agua Las dos palancas controlan las ruidas de la máquina Vale, bla, bla Ah Pues vamos a terminar de romperla No se puede Pues vamos a recoger No se puede Pues yo que sé Ah, vale, 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 vale Tengo que subirla Uy, pero no puedo Coño, vale Bien Por favor Mister monstruo Compórtate Porque si vienes ahora No puedo escaparme De ninguna forma Así que haz el favor De portarte bien conmigo Ahora sí que supongo que tendremos que introducir la tubería aquí Para atascar Efectivamente wonder Sí, la verdad es que me he pasado el juego Pero hay cosas de las que no me acuerdo Y son intuición pura y dura Vale Vale Que coño Vale No es mister monstruo Es simplemente tejido orgánico en las paredes Bien Vale Es que cuando ha pasado eso Sí, pero tendré que Esto no es un humano, eh De hecho, este es el monstruo Este es el monstruo que nos perseguía al principio del juego Está un poco muerto Sí Bueno, pues parece ser que el monstruo que nos perseguía al principio del juego está muerto Ahora es otro Distinto Vale Hostia puta ¿Y ahora qué hago? Si por aquí lo podéis Hola Mister Hello Mal 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 Esa criatura ha tirado abajo una puerta con barrotes Vale, pues entonces es que está delante Hostia, si está delante Claro que sí Hostia, que viene Y sabéis dónde no me puedo esconder, ¿verdad? Exacto En ningún sitio me puedo esconder Voy a intentar esconderme aquí Pero ya está Oh, mister monstruo Está viniendo He's coming Vale, me ha visto Por favor, quédate bugueado Por favor, quédate bugueado Y vete de aquí Vete de aquí No mires, Daniel No mires, Daniel Ignóralo No está ahí Si no miras, no está No existe, ¿vale? O sea, es cosa de tu maldita imaginación Simplemente mira las rocas Mira las texturas de las rocas Qué bonitas que son Ya está Solo tienes que hacer eso Mirar la textura de la roca, tío No existe nada más En el mundo ahora mismo Que esta roca y tú Hasta que no deje de escuchar la música No, me voy a ir No, realmente me la tengo que jugar Vale Monstruito Vamos a tener tú y yo Una charlita Bien Ahora podemos ir por aquí Hostia Mierda De verdad Voy a quedar aquí, ¿eh? De momento, sí Nada Aquí ya estaremos No, no, no Está ahí delante Bueno, lo estoy escuchando, básicamente Sí, de hecho, ahí está No lo mires, Daniel No, no lo mires No se va a ir de ahí Eh Laudanito Oh, le ha traído, sí, sí, sí No, no lo ha traído, no No lo ha traído, no Hmm Oh, Dios mío Rápido Hostia puta, no sé cómo coño He despistado a ese hijo puta Pero lo he hecho Lo he hecho, que es lo que importa Madre mía, cierra y sal de aquí Hostia puta ¿Cómo coño he hecho eso? No lo entiendo, pero vale Ha resultado efectivo Genial Perfecto, chavales Bien Salimos de las cloacas Menos mal Ya era hora Ya era hora, tío Genial No hay nada que me alegre más que salir de las cloacas Prefiero estar en el castillo O yo que sé, en una prisión O en lo que sea Me da igual Excepto en las cloacas Así que, chicos Lo vamos a dejar por aquí Que ya llevamos mucho, muchísimo rato Dejad un like si os ha gustado el vídeo Dislike si nos ha gustado Suscribiros al canal Para no perderos esta serie de Amnesia de Dark Descend Y para no perderos la serie de Devil Within Y nos vemos en siguientes vídeos, artículos O en el podcast Chao Chau Chau